Lo que sucedió, yo me permito recalcar, les invito a que miren el tablero que hay una votación con 241 votos positivos que hemos apoyado a pesar de no ser nuestra ley, simplemente por espíritu de colaboración con el gobierno y con el país. Mientras nosotros aquí sufrimos 14 toneladas de piedras y el club de helicóptero durante 14 años. La violencia física es un límite que no puede ser cruzado. Acabo de salir, iba al baño y un diputado del Frente para la Victoria, que por supuesto puedo reconocer perfectamente porque lo tenía bien cerca, pero además hay testigos, porque había varios empleados de la Cámara, espero que haya cámaras que registran la agresión, y había además diputados de nuestro propio bloque que vieron perfectamente quién era. No quiero identificarlo, creo saber quién es, pero como está con barbijo no quiero cometer un error que sería imperdonable. Es un diputado del Frente para la Victoria, vino, se acercó a mí, me empujó fuertemente, me hizo trastabillar, me puse las manos detrás de la espalda y le dije que lo iba a denunciar. Y yo espero, señor Presidente, que haya cámaras y que haya testigos, porque esto es inaceptable. Es un límite que nunca se ha cruzado entre diputados al interno del Congreso, así que pido que tenga la sanción correspondiente. La violencia, la violencia física es un límite que no debe cruzarse y los argentinos tenemos una larga memoria acerca de eso. No se tiene nunca que repetir. Gracias, diputado. Diputado, lo voy a habilitar lo que usted plantea como una cuestión, digamos, como si fuera una cuestión de privilegio, pero agravada, a tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en el sistema... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Con la diferencia... Por eso. Con la diferencia... No, déjeme terminar a mí ahora, diputado. Ya lo escuché, usted hizo su planteo, vamos a hacer ahora el pedido de testimonio de los empleados de la Cámara en esa zona, el pedido de Cámara y a partir de ahí el cuerpo, tal como hizo en otras situaciones donde había que establecer situaciones disciplinarias, definirá una sanción disciplinaria. Gracias. Sí, quiero, diputado Negri, digamos, entendiendo, no pretendo dar por terminado el asunto, sino pretendo imprimirle la seriedad que debe tener, entonces me parece importante que no quede como una cuestión aislada o como una declaración de un diputado o de otro, pretendo que sea seriamente. En el uso de la palabra el diputado Negri. Gracias. Mire, yo no voy a ser un gallinero de esto, soy presidente del interbloque y le digo, vamos a saber quién es, pero lo que le debería avergonzar a todos los colegas, sin importar el color político, es la cobardía. La cobardía del que está sentado y fue, y no es capaz de pararse ni siquiera pedir disculpas, no merece, no merece integrar el bloque de usted, no merece ser amigo de nadie, es un cobarde, es un cobarde, 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 diputado Negri, le vamos a pedir la expulsión, y no vamos a descansar, eso no va a suceder acá adentro. Y ustedes saben quién es. Diputada Cerruti en el uso de la palabra, quiero recordar que a pedido del diputado que hizo un planteo muy serio, hicimos la excepción en el medio de la votación, ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben, digamos, es un hecho que, por ahora, Presidente, ¿puedo? Presidente, Presidente, estoy en uso de la palabra, gracias. Presidente, hoy durante, mientras sucedió la sesión, a la madrugada, varios colegas, me mostraron en mi teléfono, un tuit que había subido, el diputado que acaba de hacer, la alusión que acaba de hacer, con un video mío, con un video mío, diciendo que estaba loca. La verdad, que a las mujeres, nos molesta bastante más que nos digan loca, que que nos peguen, que que nos peguen, que que nos peguen un empujón. Yo entiendo, yo entiendo, entiendo, ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? Escuchamos. A ver. Silencio, por favor. Escuchamos todos. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Perdón, escuchamos todos al diputado. Silencio, por favor. ¿Escuchamos todos al diputado Iglesias? ¿Me pueden escuchar a mí? Silencio, por favor. Serían tan amables de no tener doble estándar. Entiendo, entiendo. ¿Pueden, pueden, pueden escuchar al otro? ¿O ustedes todos solo tienen estándar para que los escuchen a ustedes? Estoy hablando, estoy hablando de lo que sucedió en esta sesión y de las situaciones de violencia que tenemos que soportar. Hablo de esto, estoy hablando de esto. Perdón, no sé ni tu nombre, pero necesitaría que me dejes hablar. ¿Ok? Entonces, no. A ver, a ver, presidente, voy a terminar. Cuando, cuando las colegas, cuando las colegas me alcanzaron ese... No, diputada, discúlpeme. Silencio. Voy a pedir un cuarto intermedio en las bancas de cinco minutos que los presidentes del bloque vengan, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video